¡Mis panas! Acá estamos jugando Roblox con mi primo. ¡No, no, 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 no! ¡No sé! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Están matando todo! ¡Yo que estoy acá! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Me necesito! ¡Como bolito! Acá estaremos jugando el todo. ¡Es Roblox! ¡Roblox! ¡Perdón! ¿Ya se acostumbró? ¿Puedes un poco de zeta? ¡Sí! Bueno, acá estaremos jugando. ¿Dónde estás? ¡No sé! ¿Cómo que sigues vivo? ¿Sí? ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Estás en el otro! ¡Estás en el otro! ¡Me bajé! ¡No! ¡No, mis panitas! ¡Oh! ¡Hola! ¡Me subí a uno! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! ¡Mire mis panas! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, te vi! con poca vida bueno pues vamos a otra ronda y bueno si alguien sabe que es esa cosa de este video sonros esta cosa si saben que es denle un like si saben que es suscríbase y si no saben que es denle like yo me voy a subir a lo más alto hola púrenle mija ay si vamos para la mera arriba por su paso al mini stuat ahorita estamos jugando el roblox se me olvida el nombre ¿cuál es eso? tormenta es arriba o abajo evita los lugares altos y abiertos yo ya me maté a mi me cayó un mero rayo en la mera cabeza hola Joel mira mi copia yo ya pensé que eras tú cuando estábamos allá te voy a matar te voy a matar Joel corre no mal como si yo ya estuviera cerrado vamos a ver como queda el nombre no hombre uno dice tengo miedo miren al gallina Y bueno aquí estaríamos jugando En Roblox Miren mis bailecitos ¿Cuál es ese? ¿Qué número? Es que no lo tienes ¿Qué número? ¿Sis? ¿No lo tienes? ¿Dónde va a acabar la partida? ¡Ya quiero jugar! Sí, yo también No quedo tan destrozado la verdad Miren esta Mis palmas ¿Qué pasó? No sé Bueno pues vamos a otra ronda Sí, por favor Bueno que estaremos jugando El Roblox Que siempre se me olvida Estoy tan acostumbrado a hacer de platos versus zombies Parada costera ¿Cuál parada costera? Me quedé yo en el... Es que malo Tsunami Tsunami 100% es un tsunami Mi gente Mis panas Acá estamos Ay miren Miren que bonito Ay me fui Nebelina ¿Qué? ¿Cómo no me maté? ¿Cómo no me hiciste? ¿Por qué abrí la boca? En serio Mis panas Mizar Encuentro un refugio mantente caliente ¿Qué te pasó? Ay miren mi cabeza La tenía en cabeza Ahí donde está Joder Aquí me era viendo Pero me está inmuyendo Me va a morir 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 ¿Pues qué? ¿Pues mijo? de lo que estaremos jugando en Roblox me va a morir me va a morir en serio este me va a morir Joel no, no te vas a hacer donde estas por cierto reapareció donde bajo hola que bueno ay mamá que paso no se mira nada yo si veo ay mira y esto mira el otro sino este es en primera persona BTX bueno por mi hoy si, hoy si, hoy si, hoy si casi me voy hombre madre que sale aquí por favor entrar al mapa si por favor que juegue entre el mapa si ay mira que si me hubiera quedado ahí si no fuera porque me hubiera caído hubiera resistido central de surfeo eh surf surf hoy si hoy si hoy si, hoy si vente vente Joel ok Chris vamos allá vamos mira no miren adelante mis panas no miren porque había una cosa re turbia la viste Joel que nos dice que si, si, si que es esto que es esto no se otra ventisca que le que le paso a nuestras ventanas a nuestras a nuestras cámaras ventisca otra vez casi no se ve nada tormenta de arena ¿dónde hay que estar? lejos de las cosas bueno no sé yo me estoy yendo no puedo ver nada Joel yo tampoco Joel ¿dónde estás? ay aquí ah hola se está llevando todo oye Joel ¿dónde estás? aquí aquí hola hola este valiente se salió yo me voy a salir porque soy valiente a la segunda tabla de sur no hombre no hombre miren mis panas no hombre y yo que estoy afuera no me hacen nada a mí también ni banana me hacen a a hijo Joel antes había un faro acá y ya no está ay sí se lo llevaron corre no no soy no soy no soy miedo soy valiente hola hola se está llevando todo hola la voy a ver no hombre pero está al piso mira Joel ay me fui no me fui no me fui me fui bueno mis panas acá vamos a dejar el video porque ya se está haciendo medio largo de lo normal no olviden suscribirse y darle a la campanita para que nunca se pierdan ninguno de mis videos adiós y darle a la campanita para que nunca se pierdan porque ya se difícil